Mira lo que dice la palabra de Dios y voy a compartir solamente un pensamiento de lo que Compartí anoche cerrando la conferencia hands for war dice en el libro de Jeremías capítulo 1 Versículo 4 vino pues palabra de Jehová de quien a mí diciendo antes que te formase en el vientre te Conocí y antes que nacieses te santifique y te di por profeta a las naciones y yo dije oh Señor Jehová He aquí no sé hablar porque soy niño y me dijo Jehová no digas soy un niño porque a todo lo que te envíe Irás tú y dirás todo lo que yo te ordene alguien debió decir amén allí pon la mano en tu corazón y dile Padre háblame porque te escucho amén ahora darle mejor gloria a Dios que le hayas dado Siéntete un momento y te voy a disparar con todo ahora mismo rapidito this is gonna be a drive-by shooting Escucha lo que voy a decirte yo quiero hablarles a ustedes del secreto del genuino poder La vida de Jeremías era una vida maravillosa, él amaba a Dios, él tenía relaciones con la gente de Dios Él era parte de un lugar de adoración, él creía, él amaba, él tenía bendiciones y oraciones contestadas Pero un día yo dije un día aquí va de nuevo un día todo lo normal en su vida cambió Y hoy yo te voy a decir esto el Señor va a tomar tu vida y en un abrir y cerrar de ojos Él va a cambiarlo todo usted tiene que estar a la expectativa de que Dios tiene un plan para contigo Y en un instante Dios lo cambió todo yo dije en un instante Dios lo cambió todo Yo dije en un instante Dios lo cambió todo prepárate Dios va a cambiar todo en tu vida No de repente el Señor lo cambia todo como le dio una palabra Si hay mucha gente que viene a la iglesia y no entiende que una palabra de Dios puede transformar el resto de tu vida Si cuando usted es impío cuando usted no conoce a Cristo el oír a un predicador el oír un mensaje El leer una escritura el recibir una profecía es como una canción en el contexto Pero cuando usted es un creyente usted sabe bien que los cielos y la tierra fueron hechos por una palabra Y cuando los cielos y la tierra pasen la palabra de Dios nunca pasó Hay poder en la palabra de Dios yo dije hay poder en la palabra de Dios Y cuando Dios le habló esa palabra Jeremías todo cambió ¿Qué fue lo que Dios le dijo? aquí viene apriétate los cinturones que voy por ahí Escucha Dios le dijo a Jeremías yo tengo un propósito para contigo Le dijo cuando te formé yo te formé en el vientre de tu mamá Cuando yo te moldeé dentro del vientre ya yo tenía en memoria que tú ibas a ser un profeta a las naciones de la tierra Yo no sé a quien yo vine a hablarle pero Dios ha puesto una palabra en tu vida Que va a cambiar tu familia va a cambiar tu ciudad va a cambiar tu nación Y la que está a tu lado es de ti que están hablando Le digo yo tengo un propósito para con tu vida Le digo escucha antes que te formase en el vientre te conocí Y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones Tú eres un regalo a esta generación Ese es el problema del que vive egoístamente El egocéntrico no entiende que el Señor te salvó para que salvases Te redimió para que redimieras Te levantó para que levantaras Te libertó para que libertaras Y lo que recibiste por gracia está supuesto a darlo gratuitamente Aquí le digo a Jeremías yo te di Yo te regalé a tu generación Usted no es dueño de usted Pablo decía yo soy un deudor Usted le debe el día en que tú fuiste alcanzado por Dios Ese día te convertiste en un deudor de todo el que no conoce a Cristo Parece que dos o tres la agarraron verdad Es más le voy a dar rewind El día en que usted se convirtió El día en que el Señor lo libertó El día en que el Señor lo levantó Ese día te convertiste en un deudor de toda tu generación Cada talento Cada gota de unción Cada palabra de Dios Le pertenece a la gente alrededor de ti Y cuando Él le dijo eso a Jeremías Jeremías se friquió Que viene del hebreo Se friquió De repente o si porque cualquiera dice Wow man El Señor me dijo que me iba a usar Para alcanzar a la gente Para darle palabra a la gente Gloria a Dios No, 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 no Jeremías se friquió Jeremías se ofuscó Jeremías no lograba entender ¿Por qué? Porque Jeremías decía Yo no tengo esa autoridad Yo no tengo esa fe Yo no tengo las conexiones Yo no tengo el talento Yo no tengo la escuela Yo no tengo los recursos Yo no tengo la voluntad Yo ni tan bueno soy Jeremías para colmo era hasta feo Decía pero si yo mismo no valgo tres centavos Eso fue lo que Él quiso decir Cuando dijo soy muy niño Le quiso decir soy muy vulnerable No tengo fuerza No soy el candidato Probablemente Jeremías le estaba diciendo Yo creo que tú te equivocaste Yo creo que tú agarraste el Instagram Que no era Yo creo que te están metiendo un cuento De que yo soy maravilloso Y yo no soy nada Y así mismo se sienten muchos cristianos En la iglesia Muchos cristianos sienten Que Dios no lo puede usar Que Dios no puede realmente usarte Para cambiar la vida de otros Pero aquí es Donde viene la revelación más poderosa Que jamás un hombre hubiese podido recibir Este es el secreto del poder genuino Prepárate Are you ready for this? Amárrate los cinturones aquí voy El Señor le dijo A Jeremías Usted no tendrá dinero Usted no tendrá fortaleza Usted no se considerará el mejor Pero usted tiene algo Que es lo que yo ando buscando En los hombres Usted tiene el poder De la obediencia Ah no si tú te quedas callado ahora Yo no sé a qué fue que tú viniste This is the secret Este es el secreto El Señor le dice a Jeremías Nunca digas que soy niño Porque donde yo te envíe Tú vas a ir Y lo que yo te diga que habla Lo vas a hablar Y oye bien lo que te voy a decir Usted no necesita dinero Usted no necesita talento Usted no necesita conexiones Lo que usted tiene que decirle a Dios Es Ami aquí Señor I will go When you send me La gente nos mira a los predicadores Y piensa Man These people These people Nothing La gente cree que somos tan maravillosos En la conferencia La gente miraba a Chandler Moore Decía Ese tipo canta Miraba a Chris Dorsey Decía Ese tipo predica Miraba a Rui Decía Ese tipo roquea Mira al pastor Y dice Ese tipo predica No Nosotros no somos tan maravillosos Al contrario Nosotros no tenemos tantas cosas Lo único que hemos dicho Enos aquí Señor Lo que quieras Cuando quieras De la manera que quieras Si ese fue el problema De Gedeón El Señor viene y le dice Gedeón vamos Y Él dice No, 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 no Yo soy el menor Y no tengo dinero Él dijo Papa Mientras tú hagas lo que yo te digo Usted no necesita más Nada Vino donde Moisés Y Moisés le dijo Yo, 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 yo Yo no pupu ¿Cómo que yo no pupu? Yo, yo, yo no pupu Pero ¿Cómo que no puedes? Estás constipated ¿Qué te pasa? No, no, yo no pupu Yo no pupu Puedo Pre, pre, predica C, 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 car Y el Señor le dijo Gago, medio tarado Medio loco Asesino Sinvergüenza Rata de dos patas Lo que tú quieras Pero si tú me obedeces Yo dije Si tú me obedeces Si tú me obedeces Yo voy a cambiar la historia A través de ti Yo no sé a quién fue Que yo vine a hablarle hoy Si mucha gente se pregunta Pero por, por, por ¿Por qué hay gente En la congregación Que Dios usa Y otros no? Estamos haciendo una campaña ¿Cuántos quieren participar? La mitad Y la otra mitad Se va para la casa Sabiendo que debe participar Pero no quiere Fue muy fuerte ¿Tú, tú, tú tough? Vamos a buscar a Marco Para que cante otra canción ¿Verdad? Es como los negros Siempre la dañan al final ¿Te diste cuenta? Tan bien que íbamos Éramos dikepana Vete negro Ahora no fue tío esa ¿Verdad? Si te pica Arrácate Pero es la verdad Dios dice diezma Hay alguno que dice I'm going to think about it Yo lo voy a pensar Porque después de todo La Biblia Sometimes it's good Sometimes it's bad A veces aplica A veces no aplica La misma Biblia Que habla del cielo Y de Jesús Habla también del diezmo Lo que pasa es que hay algunos Que cogen un pedacito aquí Un pedacito aquí Lo pegan aquí Y hacen su religión Quieren hacer a Dios A su imagen y semejanza Si la Biblia dice Ora Usted ora Si el Señor dice Ayuno Usted ayuna Si el Señor dice Siembra Usted siembra Si el Señor dice Ve Usted va Si el Señor dice Predica Usted predica Y cuando usted obedece El cielo respalda La tierra Alguien de un grito De gloria Si lo cree Si la Biblia dice Que usted viene A la iglesia Usted viene Si la Biblia dice Que usted suelte El mequetrefe de novio Ese que le está haciendo pecar Usted lo suelta Como que fuera Un bajo a pie Si la Biblia dice Que se separe De esos amigos Usted se separa Si la Biblia dice Que deje de chismear Usted se calla La boca Porque cuando usted obedece Yo dije Cuando usted obedece Yo dije Cuando usted obedece Todo cambia El Señor le dice A Jeremia Mira, mira, mira Tú te sentirás Medio Medio chueco Pero yo sé Que tú tienes algo Que tú mismo No sabes Tú sabes que a veces Tiene Dios que decirte Lo que tú tienes Porque ni siquiera Tú lo sabes Y Jeremia le dijo Bueno, pues dime a ver Porque yo Yo, yo, yo Yo no sé Es como la muchachita Que está haciendo Un video para Instagram Y dice Yo no tendré Un pelo bonito Yo no tendré Una cara agradable Yo no tendré Dinero Yo no tendré Cuerpo Ah, pero yo no Tengo nada Y Jeremia decía Yo no tengo nada ¿Qué es lo que tú ves En mí, Señor? Él se sintió Como Mefiboset Cuando dijo ¿Qué quiere un rey Con un perro muerto? Él dijo Pero yo no tengo nada Y él dijo Es que tú tienes El poder más grande Que puede tener Un individuo Señor, dímelo Tú eres obediente Y donde quiera Que yo te mande Tú vas a ir Y lo que yo quiera Que tú prediques Lo vas a predicar Y lo que yo quiera Que tú hagas Lo vas a hacer En mi nombre Para mi gloria Aleluya Y este Es el secreto Del poder Genuino Si tú has tratado De ser mejor En todo Y te estás Volviendo Loco Cada vez que tú Abres Instagram Te estás comparando Con un montón De gente Y tengo que ser Más inteligente Tengo que tener Más dinero Tengo que lucir Mejor Cuando todo lo que sale En Instagram Es fake Es fake Ya la gente Ni a Colombia Va a hacerse cirugía Con tres aplicaciones Lo resuelven Yo conozco Un obispo Que es un gordo Con cuatro panzas Los otros días Lo vi en Instagram Y pareció Una bailarina rusa Yo lo llamé Por teléfono Y le dije ¿Y tú no consideras Que eso es una mentira Mi compadre? Y él me dijo No hombre no Todo el mundo Lo está haciendo Ah porque todo el mundo Se tire del techo Usted se va a tirar también El tipo se maquillaba Con cuatro aplicaciones ¿Por qué? Porque hay una presión De que usted tiene Que ser mejor 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 No hombre no La carrera No es de los ligeros La riqueza No es de los sabios La guerra No la ganan Los poderosos Lo que usted Tiene que aprender A hacer Es a decirle a Dios Te voy a obedecer Para que sea Dios Quien lo haga Y no tú Ustedes saben Por qué hay tanta Depresión hoy en día Por Instagram Porque todo el mundo Se siente Desdichado Tú puedes haber Comprado tu carro Me compré un BMW Abres el famoso Instagram Y el primo tuyo Marihuanero Se compró un Ferrari El problema Es que no se compró Náese Ferrari Del vecino Pero tú te comes El cuento Porque como Instagram No miente Usted se come El cuento Desde cuando usted Tiene que ser el mejor El mejor es Dios Y cuando usted Lo obedece Él le abre ¿Ustedes creen Que yo no sé Que hay un millón De gente Que pueda predicar Mejor que yo Que pueda hacer Todo mejor que yo Claro Mi virtud No está En mis good looks Aunque son extremos My God Ensel ¿Dónde te has metido? No Ustedes saben Lo que pasó Conmigo Yo aprendí A decirle A Dios M Aquí Señor Ese es el secreto Cuando El Señor Le dijo Eso Le dijo No temas Porque voy a derrotar Todos los enemigos Delante De ti Él no le dijo Espérate Para yo derrotar Los enemigos Tienes que ir A una escuela bíblica Para yo derrotar A los enemigos Tienes que hacer esto No Como tú me vas A obedecer Lo tuyo Va a ser Victoria 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 ¿Sabes por qué? Porque Dios No pierde Yo dije Dios No pierde Si Dios Lo envió Una guerra Usted ganó Si Dios Lo envió Un combate Usted ganó Si Dios Lo envió Un reto Usted cumplió Alguien va a tener Que dar un grito De gloria Te lo pruebo Abraham Si tú sales De tu tierra Y tu parentela Te hago Padre de multitudes Todo lo que yo Tengo que hacer Es obedecerte En esto Y ya tú lo haces You got it Ah pues yo te voy a A obedecer Ah pues yo voy a hacer Lo que te dije Ese fue el secreto De Abraham Isaac Capítulo 26 Del libro de Génesis Isaac no te vayas De la tierra Que yo te di No bajes a Egipto Dijo ok Aunque había hambre Se puso a sembrar Y se hizo millonario En términos de hoy No paraba La bendición Cuando todo el mundo Tenía hambre Él tenía abundancia Porque él estaba Obedeciendo A Dios Elías lo reveló Parado delante Del altar Él dijo Señor Señor Que se sepa Que por mandato Tuyo Yo he hecho Todo esto Y el fuego Cayó Del cielo Ah no Pero todo el mundo Dice que Elías Era maravilloso Elías estaba Estaba tostado El tipo Quería matar Gente Yo me identifico Mucho con Elías Estaba tostado Estaba loco O sea Señor Vamos a matar Elías Elías Estaba quieto Chico Please Un psicópata Era primo De Dexter David se presenta Delante de Goliat Le dice Yo no vengo solo Papá Esto ni siquiera Fue idea mía Yo vengo a ti En el nombre De Jehová De los ejércitos Entonces la gente Se mantiene Diciendo Men David era un Tiguerón Hombre No chico El tipo Era tan malo Tirando piedras Que se llevó Cinco piedras O sea Tú te crees Que el tipo Sabía que le iba A atinar a la primera Ese tipo Hubiera tirado Pa Ñaña Fallé Pa Fallé Otra vez Pa Fallé Y ya cuando Goliat Tuviera al frente Toma Fue Dios No fue la piedra No fue la onda No fue David Fue Jehová Fue Jehová Fue Jehová Fue Jehová No si no iba a ser Jehová Entonces David Tenía que practicar Cincuenta tiradas De piedra Cada hora Y eso es lo que Hacen muchos cristianos Usted quiere ser el mejor Porque yo necesito Ser el mejor Para tener el éxito mejor No Lo que usted tiene que hacer Es obedecer Lo que Dios le diga Nunca A este ministerio Le ha faltado Recursos Para que lo sepa El que está diciendo Están levantando dinero Are you kidding A este ministerio Nunca le ha faltado Recursos Nunca le ha faltado Palabra Nunca le ha faltado Unción Nunca le ha faltado Nada Porque este ministerio Nació De un M Aquí Señor Alguien va a tener Que decir Amén La serpiente de bronce El Señor le dijo A Moisés Si me levanto Una serpiente de bronce Sano a la gente Que hubiera pasado Si Moisés no obedece Se mueren todos El Señor me dijo No cierres la iglesia Durante el COVID No la cierres Y todo el mundo Loco ese pastor Imprudente Ese pastor Y como yo hice Un chiste un día De que yo prediqué Con COVID Me sacaron un artículo El pastor que enfermó De COVID a la congregación Más brutos No pueden ser Y de que son cristianos Pero son brutísimos Son como los cretenses Que eran malas bestias Hay gente que ni Pa bestia sirve Porque son las malas Bestias Malas bestias El pastor El pastor que enfermó De COVID O loco Porque venga A percupirlo También a veces Se lo lleva La chancleta El Señor me dijo No lo cierre Y no cerré la iglesia Y en vez de la iglesia De crecer Creció El profeta le dice A Naaman Sumergete En el río Jordán Y la ñañara Se irá ¿Qué hubiera pasado Si él no obedece? No se sana Ah pero Dios También tiene que entender No, no entiende Ese es el secreto Del poder Viuda Tú quieres aceite Ve y busca vasijas No busqué vasijas No me obedeces No hay aceite Elías Tú quieres lluvia Ve y preséntate Delante de Acap Se presentó La lluvia cayó Y todavía decimos Es que eran gente Muy santa No eran tan tarados Como nosotros En las bodas de Caná ¿Qué quieren? Vino Ok Llenen esas tinajas De agua No sabe Señor Jesús El agua está escasa Con Joe Biden Todo se ha puesto escaso Esa balsa de ladrón En Washington No lo estoy diciendo yo Lo dijo María Bueno no No sabe Balsa de ladrones Comunistas Hijo del diablo Con lo chino Inmaduro Y todos los plátanos Podrío Todo el mundo ligado Ahí ahora Demonios Inmundos Camal a las malas El diablo Metido En la casa Ay señores Disculpen Yo estoy diciendo eso En el micrófono Ay yo lo estaba pensando Se me zafó I'm sorry Hijo del diablo Van para afuera Todo en el nombre De Jesús No nos vamos a llenar La vasija de agua Jesús Pues no le doy vino ¿Sabe lo que hace La gente desobediente? Que busca 25 mil excusas Para justificar Su falla En vez de decir Sabes que yo no he obedecido A Dios No, no Ellos no quieren Ellos inventan Yo no sé Que es lo que tiene Dios conmigo Me van a quitar La casa Me van a quitar La suegra Me van a quitar Bueno eso no es malo Pero me van a quitar El perro Me van a quitar El gato Y tú le preguntas Pero tú has diezmado No Porque de acuerdo A un tío mío En Jurumucú De los Palotes Él dice que eso era Del viejo tratamiento Del nuevo Pero que te dijo Dios a ti Él me dijo Que diezmara Pero aquel tipo me dijo Que importa lo que el tipo Diga si Dios te dijo A ti Que diezmara y ofrendara Le dijo A una persona Que tenía la mano encolvada Ven y ponte en el medio Y ustedes dicen Y porque Jesús No podía así Y sanarle la mano Claro que él podía Claro Como podía resucitar A Lázaro Sin que nadie Abriera la tumba Pero él siempre Tiene que retarte A obedecer Porque es la obediencia Lo que desata La bendición Del cielo Pedro tú quieres Pesca Echa las redes A la derecha Mi pregunta para ti Y si le hubiera echado A la izquierda No pesca nada No me un resfriado La gente no la agarra todavía No la agarra Los pares y los peces No mira Jesús Jesús hizo Hizo todos los peces Del mundo entero Todo Goopy Goldfish Todo lo que tú quieras Tiburones Delfines Todo el mundo Hasta flip el que hablaba Lo hizo el Señor Todo el mundo lo hizo Todos los peces Del mundo lo hizo él Él es tan barbarazo Que hizo caer Pan del cielo Compadre cayó Pan cubano Pan de agua Pan sobao Estaban los boricuos Ha vuelto loco Con una El dominicano Con su pan con aguacate El boricua Con su pan con queso El cubano Con su pan con lechón El argentino Con su pan francés Con un chorizo Metió adentro Todo el mundo Cayó pan por todo sitio Y cuando Jesús Va a reproducir Los panes Y los peces Dicen Denme las cinco Saldinas Y los cinco Pancitos Guay Y tú no eres un Dios Que hace llover Pan del cielo Y tú no eres un Dios Que ordena Que los peces Se metan En las redes De Pedro Sí pero es que Yo necesito Que tú obedezcas Porque cuando tú Obedeces Ahí viene La gloria De Dios Tú ves ese Ese Envelo Esa persona Estaba ahí Y de repente El Espíritu Santo Le dijo Hija Muévete Ella hizo Papá Papá Dama Y después Dios hace En la vida de ella Y los envidiosos De la iglesia Comienzan La voy a entrar En un Mercedes Sabrá Dios Que está haciendo ella Porque es mejor Hacer eso Que obedecer A Dios Termino con esto Ponte de pie Para que no te de demasiado Fuerte esto Aquí termino Gracias 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 Este es el principio De Filipenses 2 Donde habla De Jesús Y de su obediencia Filipenses capítulo 2 Versículo 8 Que versículo Dice Y Jesús Y Jesús Se hizo Obediente Hasta la muerte Entonces la gente Habla del poder De Jesús La gente Habla de la fe De su obediencia Y Él Y Él Y Él Lo revela Y dice Señor Yo la verdad Que estoy un poquito Complicado Con este asunto Pero que no se haga Mi voluntad Sino la tuya Versículo 8 Versículo 8 Que versículo Jesús se hizo Obediente Hasta la muerte Versículo 9 Que es el que viene Después del 8 You know You know that ¿Verdad que sí? Vamos a ver 8 8 You got it 7 Somos matemáticos Pero de acuerdo A esto El 8 Viene antes Que el 9 Y el 9 Aquí esto está profundo Viene después Del 8 Y en el 8 Dice que Él Obedeció Y en el 9 Dice Por eso Dios Lo exaltó A lo sumo Y le dio Un nombre Sobre todo Nombre Para que en el cielo En la tierra Reine bajo De la tierra Toda boca Confiese Toda rodilla Se doble La obediencia Salvó El mundo Entero Vamos a darle Un grito de gloria Si tú lo crees Aquí es donde viene El versículo 5 Que viene Antes del 8 Y antes del 9 Dice Haya En vosotros El mismo sentir Que hubo en Cristo Jesús Tú quieres Descubrir El genuino Poder Que los profetas Y aún Nuestro Señor Conocían Aprende A tener Un corazón Obediente Ustedes saben Por qué el diablo Promueve la rebeldía Promueve la rebeldía De los hijos Hacia los padres De las esposas Hacia los esposos De las ovejas Hacia sus pastores De los miembros Hacia sus líderes Eso es promovido Por el infierno ¿Sabes por qué? Porque con eso Él puede Coartar Y detener Tu bendición Ustedes saben Por qué el pueblo De Dios No está experimentando El fuego Del cielo No es porque Dios no nos ama Come on man No es porque Dios No, no piensa Que somos maravillosos Porque Él nos ama Es simplemente Porque el pueblo De Dios No ha aprendido A obedecerle Lo que Dios Quiere que tú Dejes de hacer Déjalo de hacer Ahora Lo que Dios Quiere que tú Comiences a hacer Comiéncelo a hacer Ahora Y yo te voy a dar Una garantía Right now Que antes que la semana Próxima termine Muchos de los milagros Que tú has estado Esperando Van a comenzar A suceder El lunes Va a ser un lunes Milagroso El martes Va a ser un martes Milagroso El miércoles Va a ser un miércoles Milagroso El jueves Va a ser un jueves Milagroso El viernes El sábado El domingo Porque el poder De Dios Está en la Obediencia Yo soy rebelde Porque el mundo Me ha hecho así Furrufa Stop with the nonsense Dejemos las excusas Es que mi papá Es que mi mamá Es que este Es que aquel Es que el hijo Es que el padre Es que el hermano Es que el mundo Es que la gente Dios no te dijo Que perdones Dios no te dijo Que ores Dios no te dijo Que ayunes Dios no te dijo Que siembres Deja de hablar Tontería Y comienza a hacer Lo que Dios Te dijo Que hicieras Porque Dios No va a sufrir Va a sufrir usted Jeremías Jeremías Yo le estoy hablando A los Jeremías Jeremías No digas Que eres niño No digas Que eres débil No digas Que eres vulnerable Porque eso Es irrelevante Eso lo eres Y lo seguirás siendo Lo que tú Tienes que entender Es que tú Tienes un poder Que parece Que nadie Te lo ha dicho Señor ¿Cuál es ese poder? Que donde quiera Que yo te envíe Tú vas a ir Y lo que yo Te diga Que hable Lo vas a hablar That's the power That's the power Ese es el poder Ese es el poder Yo dije Eso es el poder Yo dije Eso es el poder Levanta tus manos Es más rapidito Rapidito Ven, ven, ven Se nos fue el tiempo Pero echa para acá Echa para acá Echa para acá Echa para acá Que yo voy a orar por ti Rapidito, rapidito, rapidito Hallelujah, hallelujah, hallelujah Come on, come on Draw near Come on, come on, come on Cuando llegues a levantar Levanta tus manos Si Dios te dijo Que perdonaras Tú vas a perdonar Si Dios te dijo Que cambiaras Tú vas a cambiar Si Dios te dijo Que te detuvieras De hacer algo Lo vas a detener Right now Si Dios te dijo Quisieras Vas a hacer Si Dios te dijo Que buscara Vas a buscar Levanta tus manos Y te voy a decir La razón Por la cual Tenemos que levantar Las manos Las manos Son una señal De rendimiento Cuando alguien Te apunta Con una pistola Y te dice Manos arriba Te lo dice Porque es lo que Quiere decir I'm not gonna fight you Yo no te voy a pelear Yo me voy a rendir Al poder Que tú tienes Entonces cuando usted Levanta las manos Usted le está diciendo Al Señor ¿Sabes qué Señor? Yo me voy a rendir Yo te voy a obedecer Yo voy a hacer Lo que quieres Yo voy a decir Lo que tú quieres Yo voy a ser La persona Que tú me has llamado A ser Si Jesús Necesitó ser obediente Hasta la muerte Todos necesitamos Ser obediente Hasta la muerte Levanta tus manos Al cielo Hace unos días Alguien me dijo Pastor Yo he estado Yendo a la iglesia Por un tiempo Pero nunca he aceptado A Jesús Y no creo Que sea necesario Y yo le dije ¿Sabes qué amigo? A mí me vale Tres pepinos Lo que tú creas La Biblia dice Que si tú confiesas Con tu boca Que Jesucristo Es el Señor Y crees en tu corazón Que Dios Le ha levantado De los muertos En ese momento Y en ese lugar Será salvo Y esa persona Me dijo Yo he sido Un desobediente Entonces Y aceptó Al Señor Si tú tienes Que llegar A un momento Donde a ti Te importe Un comino Lo que diga La gente O lo que diga Tu propia mente Y usted diga Yo voy a hacer Lo que Dios Quiere Que yo haga Y en ese momento El cielo Se derramará Sobre tu vida Levanta tus manos Al cielo Y dile Señor Jesús En este día Me rindo Ante ti No voy a pelear Me voy a rendir Y desde este día En adelante Haré lo que tú quieres En tu nombre Y para tu gloria Iré donde quieras Que yo vaya Haré lo que quieras Que yo haga Diré lo que quieras Que yo diga Mi vida Será una vida De total Y absoluta Obediencia A ti En el nombre De Jesús El que lo crea De un grito De gloria ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dáselo fuerte Al Señor! Yo te declaro Libre Yo te declaro Sano Yo te declaro Próspero Yo te declaro Por la obediencia A Dios Libre De toda opresión En el nombre De Jesús El que lo crea De un grito Más de gloria A Dios Rubí Gracias aquí Invitándote A que nos sigas En todas las Plataformas Sociales Donde podrás Escuchar La voz De Dios A través De nuestras Palabras Y podrás Ser edificado En lo que es La fe La cual Es nuestra Victoria Procuradurium ¡Gracias!